Luz Elena, ¿cómo te sientes interpretando a una C.A.B.R? Todo el trabajo que hemos hecho ha sido muy rápido. Es una cabra en $. ¿Vida real lo has sido? ¿Quieres decir que los trataste mal? De repente, a los hombres entre más difíciles, pongas las situaciones, eso, les agrada más, prefieren eso, que una mujer fácil. Si eres fácil pierden el interés. ¿Alguna vez aconsejaste a alguna amiga que viviera una situación así? Sí, porque ella se ponía de tapete, le decía que no lo hiciera, porque la usaban, pero no entendió, así que ella prefirió perder mi amistad, que cambiar. ¿Alguna vez? ¿Sufriste por amor? Sí, en alguna ocasión, me costaba trabajo estar sola, pero como te digo supe que debía aprender. A estar sin pareja, y eso no significaba que no pudiera ser feliz, por el contrario, aprendí a amarme mucho. Y de ahí creces como mujer, te das tu lugar y el mundo entero te valora. De hecho lo aplico. Igual en el matrimonio, lo que le digo a las mujeres que sufren por amor es que se amen, se vean al espejo lo hermosas que son y que algún día llegará el hombre indicado, cuando aprendan a amarse primero. Concluyó, el resto de las presentaciones. Enero 31 Mexicali Teatro del Estado.